¡Suscríbete al canal! Empiezas con este, empiezas con este, ¿vale? Este hacía un 10% más de daño... Bueno, con este hacía un 50% más de daño enemigos por la espalda. Y con el otro, hago un 50% más de daño contra enemigos impunes. ¿Qué eran los enemigos impunes? ¿Enemigos impunes eran los que tenían armadura? ¿Puede ser? No me acuerdo lo que eran impunes, pero bueno, vamos a probarlo. Regeneración oscura o vitalidad tónica. La vitalidad tónica recuperabas 3 de vida cuando cambiabas de habitación. Y con esto recuperamos un 80% en vida de lo que cojamos en gemas oscuras. Yo creo que esto es mejor. Nos curaremos al final, yo creo que más con esto, ¿no? Desafío mortal, desafío incesante... Esto te restaura hasta un 30% una vez por cámara cuando tu vida total se vacía. A ver, esto te restaura hasta un 30% una vez por cámara cuando tu vida total se vacía. ¿Cómo que por cámara? En cada habitación. En cada habitación me puede levantar una vez, ¿puede ser eso? Igual estaría bien dárselo. Bueno, tengo 10 llaves para esto, ¿vale? Elimina esto para usar los talentos escondidos. Uy, ¿qué es esto? Bolsillos llenos. Cada nivel te otorga 10 de oro al principio de cada intento de fuga de la morada de Hades. 10 de oro. Y esto, cada rango te da el 5% de tu total cada vez que limpias una cámara en inframundo. 5% de mi total. Y esto, corazón petro, cada nivel añade 5 a tu vida total. Esto sería interesante, ¿eh? Cada rango te da un 5% de daño mientras tengas 80% o más. Lo de... Le voy a dar esto, ¿eh? Un 10% de mi total cada vez que limpio una habitación. Buah, entonces hay que ir full ahorrativos, ¿eh? Vamos a ir así. Hay que ir full... Full manitos llenas, ¿no? Hola, colega. Eres bastante fuerte. Vale, ¿qué hacemos? Vamos de nuevo con los puños. Los puños me flipan, tío. Pero igual convendría ir con otra arma. Mira, el escudo me da 20% de gemas oscuras. Vamos a llevárnoslo. Podemos tirarlo, ¿no? Ah, por cierto, me habéis dicho que estos son trajes. Aspectos, ¿no? Que puedo elegir uno de ellos. No todos, sino uno. Vale, reducción de daño. El escudo del caos se manifestó... Reducción de daño de un 5%. Escudos adicionales lanzados. A ver. Ah, que rebota. Y esto, disco de rayos base por golpe. Tu especial se convierte en un disco de rayos. Ah. Ese nunca me gustó. Esto nunca me gustó. Voy a ponerle esto, lo de reducción de daño. Y podríamos subirlo hasta un 6%. Este para que reboten más gente. O este para que haga más daño. Y esto, aspecto de... No lo tenemos. Actualmente no he perdido las reformas. Voy a dejarme este, ¿eh? No voy a mejorarlo todavía. Venga, vamos así. Me gustaron muchísimo los puñetazos esos de... El arma ese de los puños. Guapísimo. Por cierto, últimamente Hades me va muy mal. Ha tardado muchísimo en cargarme. Y a veces como que tiene problemas de audio. En fin, va un poco rarete, ¿eh? O sea, esperad que ocurran cosas extrañas. Querido, sospecho que tú y yo vamos a pasar lo de maravilla. Es lo mejor que sepas y todo tira bien. Mi ataque estándar, inflige más daño y deja débiles a sus enemigos. Mi ataque estándar más 50 y los debilita. Mi ataque rosadizo se dispersa en radios de acción reducidos. Mi acelerón inflige daño... Vale. Mi ataque descorazonador, ¿vale? Vale, más daño base. Loco, no puedo moverme. Pega bien, ¿eh? Eh, había una urna de oro. Oh, es que nunca las veo, tío. Las veo tarde. Hostias. Cosa mía o meto muchísimo. Meto muchísimo, ¿no? Mira el martillo de Edalon, maravilloso. ¿Meto como mucho? Por cierto, lo de impune que era, chavales. ¿Lo de impune era lo de los escudos? Es que no lo recuerdo, ¿eh? Vale, el caos. Mira el martillo. Mi ataque especial golpea hasta tres enemigos más antes de volver a ti. Mi ataque acelerado inflige un 50% de daño a un radio de acción más amplio o manda impulsa al ataque especial para cargar el lanzamiento, que inflige hasta un 300%. Mi ataque acelerado. Que es lo que más uso. Voy a ir al caos. Bueno, aquí tengo gemas, aquí tengo esto. Voy a ir al caos, ¿vale? El caos no es malo. Porque te puede dar un beneficio para varias habitaciones. Bueno, beneficio. Es un perjuicio de varias habitaciones que luego se transforma en un beneficio. Hola, caos. Siento curiosidad por ver si su dominio, el amor, tiene efecto alguno bajo tierra. En los próximos cuatro enfrentamientos no ganas oro. Después, cualquier oro que encuentres vale un 35% más. Ataca arrojadizo. Después obtienes uno. Vale. Opulencia humilde. Y gemas oscuras. Esto nos va a curar. Nos curamos un 80% del total de gemas oscuras que recojábamos, ¿eh? Eso está bastante guay. Madre mía, que parísa le he metido, ¿no? Estoy muy fuerte. No puedo moverme. Vale, maravilloso. Mira, me he curado nueve. Y con esto no tenemos para nada. Así que, pasando. Hay urnas de oro. Es que me cuesta encontrar las urnas estas, ¿eh? De verdad que, os lo juro, me cuesta mucho encontrarlas. Vale. Vale. Ya no meto tanto, ¿eh? Ya siento que no meto tanto. Voy a ir aquí, ¿no? Porque carón, que no tengo dinero. ¿Para qué voy a ir? Siento que ya no meto tanto. Voy a ir, lads. Uy, he fallado. Vale, no menos. Buah, lo que meto, tú. Artemisa, ¿es? ¿No? Sí. Así que el fraldito llegó a ti primero, ¿eh? Típico de ella. Tiene un don para los problemas. Así que vamos a mantenerlos centrados. Mi ataque especial resulta más fuerte. Con un 20% de probabilidad de infligir daños graves. Mi ataque acelerado inflige más daño. O todos los daños que inflijas pueden convertirse en graves. Daño del 200% más que inflige un golpe devastador. Vale, graves como crítico. Venga. Creo que eso va a estar bien, ¿no? ¿Veis cómo va lento? ¿Cómo da como tirones de FPS? No sé, tío. Esto me llega pasando desde la última actualización. No sé si es cosa mía o qué. Igual es mi PC. Igual mi PC se está yendo al carete. Espero que no, la verdad. Eh, no gano oro. Bueno, ya me quité la maldición, ¿no? Sí, ya me quité la maldición. Que era esto. Ahora, cualquier hora que encuentre vale un 35% más. Lo cual está bastante bien. ¿Vamos a por Ares o vamos a por la granada? Vamos a por Ares. Me habéis dicho que vaya a por bendiciones de dioses. Que es lo mejor. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, let's go. Ares. Es Ares, ¿no? Sí, ¿no? Me puñas égida al escudo del caos. Es muy distinto del que le gusta enseñar a la buena de mi hermana Tenea. Tú tienes un gusto mucho mejor. Este carro jadizo no me interesa. Tras sufrir daño, dejas condena a los enemigos que te rodean. Tras aniquilar a un enemigo, tu siguiente ataque estándor. Especial, inflige más daño. Venga, rabia guerrera. Corazón de centauro. Let's go. Rabia guerrera. Cuando mato a un bicho, hago más daño al siguiente ataque. ¿Dónde están? Me toco muy bien. Buena. Gerier, eres bobísimo. Vuelta, que sí, me vuelvo a comer la trampa, ¿eh? Casi me vuelvo a comer la trampa, tío. Increíble. Venga, un desafío. Un desafío de cura. Para currernos enteros. Los mato con el arrojadizo, tío. Au. Vale, esto ya no puedo. Vale, da igual lo que me hagan hecho, si me lo voy a currar entero. Dame. ¿Hay urnas de oro? No lo sé. Mira, ahí tenemos una llave y hay gemas. Mira por la llave, gente. Hay que reunir un montón de llaves. Veinte. Para desbloquear los siguientes atributos. Eso es muchísimo. Algo por aquí. Granada u oro. Vamos a por oro. Voy a por oro. Que voy ganando 10% más. Gente, ¿me podéis decir lo que es impune, por favor? Porque yo... O sea, creo que es lo del escudo, pero vamos. Tengo mis dudas, la verdad. ¡Uh! 188 le he pegado a ese, eh. Lo del ataque potenciado. Let's go. Vale, Caronte. Una por aquí. Tengo 210 de oro. Se supone que ganó 10% de oro al entrar aquí, ¿no? ¿No? Artemisa. ¿Me llevo esto? ¿Me voy a llevar esto? No, va a seguir ahorrando, creo, eh. Va a seguir ahorrando, gente. Seguro que toca a Lecto. ¡Megara! Esta es Megara, ¿no? Sí. Tiene suerte de que Nyx te está ayudando. Sin sentimientos. Creo que en parte se considera responsable de todo esto. No debería. El único responsable eres tú. Y yo que creía que ya lo habrías comprendido. Vale, pues tú eres fácil. ¿Dónde estás? Vale. ¡Ey! Un poco falso, ¿eh? Que me diera ahí. Me estoy reventando, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Igual debería poner algún beneficio meta que arrojaviso. ¿Qué daño hago? ¿Por qué hago tanto daño? Irina derrotada. Gente, ¿por qué hago tanto daño? He comido bastante daño, pero no importa. Voy a curarme aquí. 27 me he curado al coger esa gema roja. Mira, aquí hay dinero. 14. Oye, lo del total. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Ah, ahí está. Mira, toque dorado. 23. Ahí está. Lo que me estaba preguntando yo. Por cierto, me habéis dicho que me ponga, por ejemplo, la muela de la suerte al final. Y que empezase con otra cosa. Por ejemplo, a ver. Los postos de cabrón te largan su duración. Hace 10% más de daño. ¿Qué es esto? Damage, Striking, Undamage, Fools. Ah, vale. Amenazas... Que no han sido dañados todavía, ¿no? 20% menos de daño recibido de frente, pero recibo 10 más por detrás. Añade 25 a mi vida total. Las trampas y los escombros hacen más daño a los enemigos. Lo siento contra los jefes del inframundo. No sufres ni las tres primeras veces que te golpean. Eso está guay. Mejoras la velocidad y la probabilidad de esquivar. Enter puertas del caos without losing... Ah, vale. Ahora puedo entrar a las puertas del caos sin sufrir daño. Ok. Voy a llevarme a eso, ¿eh? Por ahora. Recupero bien instantánea. La siguiente bendición que encuentro es tener una rareza mejorada. No voy a llevar nada. Voy a ahorrar a tope, gente. Voy a ahorrar a tope. Que es que voy consiguiendo más dinero cada vez que entro a una sala. Y eso está bien. Jeje. Los Asfodelos. Corazón de centauro. Maravilloso. Vámonos. ¿Me renta esto? ¿Lo de caos? ¿Qué es lo mejor en lugar de caos? O sea, el beneficio este de caos que me he puesto. ¿Hay algo mejor? Me da 25 de oro. Gua, qué daño meto, tío. Bueno, también es que los debilito, ¿no? Y eso hace bastante daño. ¿Vale? Venga. ¡Vamos! 25 más de vida. Y aquí di un pozo. Recuperar vida. Repone un uso de desafío mortal. Los tengo todos. Si lo uso, ¿me dará otro? Tiene garantizado que aparecerá un cofre infernal más adelante. O sea, me dará un... Bueno, pone que lo repone, no que me da uno. Así que prefiero no gastarme el dinero. Igual me gasto 200 y no me da nada, ¿sabes? Y me lo como con patatas. Tiene garantizado que aparecerá un cofre infernal. Voy a llevar esto, ¿eh? Lo del cofre infernal puede estar bien. Y ahí gemas oscuras o gemas. Voy a ver por las gemas oscuras. Que las gemas oscuras me van a venir bien para mejorar las estadísticas. Ahí tenemos el cofre infernal. La muerte acecha. Sabía que te encontraría por aquí. Aunque sinceramente me sorprende que sigas con vida. Estoy de un lado y aprende el maestro. Vale, había que ganarle, ¿no? Había que matar a más bichos que él. Mira, él me los deja tocaditos y yo los remato. Se quito bastante, tío. Bueno, se lo ha llevado, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Tiene mucha armadura, todo el mundo. Tiene mucha armadura, todos. ¿Te imaginas quitar 9.999 en este juego? Vale, te he ganado, campeón. ¡Qué bien, tío! Te he dicho que no necesito tu ayuda, Thanatos. Ni yo te lo he ofrecido. Pasaba por aquí nada más. Tuvo lo tuyo, yo creo. Vale, ¿este cofre de qué es? Dime qué hace dinero, porfa. Recuperar vida. No me vale ni la pena, tío. Es que no me vale ni la pena, gente. Ahí tenemos Hermes. Ah, me habéis dicho que Hermes es sumamente importante. Bueno, que es de las mejores. Me la voy a llevar, ¿eh? Vamos a por él. Platas. Ahora, todos al fuego, venga. Ardete, cabrones. No utilizo casi nada el triángulo, ¿eh? No utilizo casi nada el triángulo, ¿eh? Pero realmente no me gusta, porque en lo que tarda en volverme el escudo, puedo meter más hostias que hacen más daño, ¿sabes? No sé. Como que no me convence. ¿Qué quieres que te diga? ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Lo que estoy... Hostia, ya estoy notando que hago poco daño. Hacía más daño antes. ¿Cuál es la sensación que tenía? Hermes. ¿Se las ha apañado Artemisa para localizarte, jefe? Reconozco que eso se le da bastante bien. Yo soy más rápido, pero sí. Ya, es rápida. Bastante rápida. Me acelerón, te mueves un 10.100% más rápido. Te mueves un 20.100% más rápido. Puedes dar un acelerón más. Un acelerón más. Un acelerón más está guay, ¿eh? Caronte. El tinte del Everebo puede estar bien. Porque además me da gemas y me cura. Una puerta del caos más adelante. Esto está bien, ¿no? Para poder entrar gratis. Vale, creo que está guay. ¿Debería ir a Poseidón, gente? Sí, ¿no? Me habéis dicho que vaya full bendiciones. Full bendiciones. Así que os voy a hacer casos. ¡Tío! Igual debería mejorar el lanzamiento. Para aprovechar que tengo tres, ¿sabes? Vale, uno menos. Es que yo no sé qué partido se le puede sacar a esto. Va, qué daño. Poseidón. No hay nada más fuerte que el mar, sobrino. Ni arriba ni abajo. Y si necesitas que te lo demuestre, observa. Mi mayor bendición solo para ti. Mira esto. Tu ataque arrojadizo hiera a los enemigos en su radio de acción y los repele. Daño, ataque arrojadizo... Bueno. Mi estelerón hiera a los enemigos en su radio de acción y los repele. Y las recompensas de gemas... Poder oscuro y oro... Valen más. Me voy a llevar esto. Voy a entrar aquí. Las recompensas creo que mola, tío. ¿Qué tal, caos? Las próximas tres enfrentamientos tienen un 50% menos de velocidad. Después, las bendiciones tienen un 21% de probabilidad de ser insólitas o mejores. Está huevo. Mira, épicas. Cada vez que lanzas un ataque especial, pierdes menos 3. Pero después obtienes 75 de vida. Si fuese vida máxima... Porque no creo que sea la vida máxima, ¿no? Sino que me curo, simplemente. En los próximos tres enfrentamientos, cada vez que lanzas un ataque estándar, pierdes 3. Después, tu ataque arrojadizo inflige más daño. Va a llevar esto, ¿no? Que las bendiciones sean mejores. Me muevo más lento, pero yo creo que es worth, ¿no? Que las bendiciones sean mejores. ¿He tomado una buena decisión? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que he tomado una buena decisión con eso? Que las bendiciones sean mejores. ¿Vale? ¡Me quemo! Me gusta salirme del escenario, tío. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora creo que vendrá el boss. No sé si me pille el perjuicio este de velocidad en el boss. ¡No llego! ¡Haz! Vale. Voy a curarme, creo. ¡Vale! Caronte... ¡Viva! ¡Pobre Caronte! Le estoy ignorando, pero muy fuerte. Le estoy ignorando un montón. Escúchame, el toque dorado este es cuando cambio de piso. En plan, después de cada boss... ¡Hala, me quemo! Me toca esto en el boss. Es después de cada boss, porque cuando cambio de sala no me da oro. ¿No tienes algo que decirme? Puede que sea después de cada boss. Entonces no renta tanto, eh. Vale, fase 2. Vale, fase 2. Tío, pero no os queréis en el fuego, loco. Por favor, no os queréis en el fuego. Vale, 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 vale. Por favor, no os queréis en el lugar. Gua tío, se me está cansando Mucho más la mano que otras veces Estoy tocando todos los botones Como el Tekken Estoy rompiendo Todos los botones, gente, como el puto Tekken Nunca me habían quitado tanto aquí, eh Nunca me habían quitado tanta vida aquí Venga Una menos 140 Coge, coge Me ha curado toda la vida, tío Me ha curado toda la vida Lo de curarte con gemas oscuras Me parece muy OP Mira, me ha dado oro al cambiar aquí Eh, ¿esto qué era? Ah, lo de entrar no te cuesta vida ¿Por qué? ¿Por qué ya no puedo ponerme esto? Ah, vale, si te la pones ya no puedes usarla Hostia, he perdido una resurrección Voy a ponerme la bellota, ¿vale? Para que los jefes no puedan pegarme tres veces Un uso del desafío mortal Panceta de cíclope Tengo muy pocas bendiciones O me lo parece a mí Este boss me lo pasé con el escudo Parece que sí, ¿no? Creo que sí Creo que tengo muy pocas bendiciones Tío Qué horror Me falta daño Me falta muchísimo daño En el ataque básico No Tío, se me está cansando mucho la mano, ¿eh? Mucho más que otros días Esto es el mensaje Tu tag arrasadizo se dispersa en radios de acción reducidos Que dejan débiles Esto puede estar bien Los enemigos débiles también se muestran más susceptibles al daño Mi ataque básico debilita Tras sufrir daños, giras a los enemigos Voy a llevar esto Porque mis ataques básicos ya debilitan ¿Ves? Entonces le hago un 10% más a los debilitados Tengo un montón de mejoras para el ataque normal, ¿eh? Y al acelerón Voy a hacer esto porque me da gemas oscuras Y con ellas me curo Vamos a hacer esto rápido Normalmente... Oh, ahí va Joder, ¿por qué no le pego? Tío, esto que se salgan del escenario no me gusta, ¿eh? Toda la vida, tío Eh, corazón de centauro No me gusta eso de que se salgan del escenario, ¿eh? No me mola nada Estampado Bueno, el ataque acelerado ha quitado bastante Vale Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¿Quién me está reventando? Me estoy comiendo las flechas esas Joder, me estoy comiendo las flechas de la trampa, tío Quita de vida, me han quitado Pues posible que me han quitado toda la vida Estos mindundis me han quitado toda la vida, tío ¡Oh! ¿Esto qué es? Doble Caronte A ver, ¿esto doble? ¡Oh! Ah, tengo que coger uno de los dos, ¿no? Qué amable Vale, fijo el dolor Tu ataque especial inflige condena Tu ataque arrojadizo abre una hendidura cortante delante de ti De sufrir daño, dejas condena a los enemigos que te rodean O si no te sientes desconforme Pequeño Hades, que atrevido por tu parte a probar suerte con mis parientes en lugar de domingo Teniendo la posibilidad de elegir Jamás se te ocurra apostar contra este caballo Joder, pero vamos a ver Vamos a ver, tío Son muy tochos, ¿no? ¿Qué cojoño? ¿Qué me estás reventando? ¡Ah! La ola esa Voy a morir, ¿eh? En breve muero No Hay algo que no está yendo bien en esta ruler Es la ola esa, tío De acuerdo, pequeño Hades Poseidón Aquí es el Minotauro, ¿no? Ah, no Vale, tengo una barra del llamamiento ese ¿Cómo lo uso? ¿Cómo se usa? No me acuerdo Vamos a ver Esta habitación es una locura ¿Hola? Gente Poseidón ¿Y qué ha hecho? Pero, oye ¿Qué habitación es esta? Por favor Pero que haber ración de habitación es esta Madre de Jesús Me está llegando hostias por todos lados Y no sé Por Dios Por Dios, qué puta verración de habitación Madre de Jesús Arrepentidos enemigos también los dejas lacerados Sufren daño mientras se mueven Al estampar los niveles contra barreras Se formó una explosión acuática A ver esto Martirad de Édalo Uh, estaba el evento ese Igual tuve que iría por el evento, ¿no? Por favor Por favor Os quedáis quietos un poquito Uh, he quitado un montón la ola esa Más enemigos Hace buen daño, ¿eh? Lo de Poseidón Hace buen daño lo de Poseidón Mientras que estándar copia dos veces Pero sin repeler Bueno, es una puta que no repela, ¿no? Pero Atacar dos veces Es el doble de daño Con el ataque estándar Hostia Lo de no repeler es una putada Hostia, pues sí que es una putada lo de no repeler Es una putada lo de no repeler Sí, haces más daño Pero no compensa Creo que repeler es mucho más worth Porque además Les cancelas el ataque Cuando les repeles, creo Quita bastante, ¿no? Quita bastante lo de Poseidón Me acabo de dar cuenta A ver Tras usar el llamamiento Aumentas la probabilidad de esquivar Y te mueves más rápido Después de que recibas daño Aceleras Tienes un quiso medio de probabilidad De esquivar O tener 50 gemas Me suena la polla las gemas Estoy muy jodido, ¿eh? De vida y de todo Granada Ares Estoy muy mal De vida y de todo, tío Esta run es muy mala No, no, no Pues me mola, ¿eh? El Poseidón este La verdad que me mola bastante Tengo que pillarlo más, ¿eh? ¿Eso hay qué? ¿Qué malo estoy pasando? Hay, al menos, algunos de nosotros Que compartan estos intereses aquí ¿No es así? Maleficio del deseo, dual Los efectos que dejan condenados a los enemigos Atacan continuamente a los débiles ¿Cómo? Los efectos que dejan condenados a los enemigos Atacan continuamente a los débiles Daño de impacto sucesivo más 25% Dale, esto, ¿eh? El dual ese Oh, qué pena que aquí no tengo lo de reponer Buah, todo es malísimo, tío Nada me ayuda para el siguiente combate Creo que es boss ya, ¿no? Ah, no, todavía no Momento, no he entendido esto ¡Ey! O sea, el dual que acabo de coger No lo he entendido del todo, ¿eh? No os voy a engañar Dice, los ataques que dejan condenados Hacen más daño a los débiles Me gusta mucho el Poseidón este, ¿eh? Me gusta el llamamiento Tengo que cogerlo más Me gusta mucho A la caer aniquilados Los enemigos hieren a otros rivales cercanos Tú aceleró e infligas daño donde lo iniciaste Tras sufrir daños, hieras a los enemigos Caronte Igual ahora sí es momento de ir a por Caronte, ¿no? Y creo que ahora viene el boss No voy a llevar todo, fíjate Eh, daño a condena Tu llamamiento es el que remetas contra los enemigos Venga, daño de impacto Esto va a estar bien Bueno, el ataque estándar 20% más de daño, ¿eh? Pero bueno, este El llamamiento El llamamiento está OP, tío Me ha gustado mucho Sí, este jefe ya me lo pasé con el escudo Por lo que estoy viendo Un siglo interminable de violencia No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Poseidon Tienen mucha vida, tío Siento que tienen mucha vida Siento que tienen mucha vida Ahora si me han dado Poseidon A ver Gente, creeré hasta el final de mis días Que tienen demasiada vida ¿Qué? Vale Me cago en la leche Teseo, cabrón Este me mata Que poco le quita ¿Qué? Lord Dionysus, lend me your power Oh, Dios No puedo No puedo Cásate No puedo No puedo Vale, cuidado Estoy en un golpe, eh Uh, casi me la juego, eh Uh, a un golpe, gente Toda la vida A un golpe me he quedado, tío A un golpe 36 de horas me ha dado el toque este El daño este de los jefes Bueno ¿Puedo reponerlo, por favor? Dame para reponerlo Me pones un 10% al entrar en una estancia Obtienes una entrada de raíz No podía haber dado, eh Lo de reponer nada Un uso de la resurrección Es que si la resurrección no Creo que me pase el jefe El templo de Stigia Daño reducido de enemigos Un 10% Entonces el hermano inflige daño Venga Amor inalcanzable ¿Y esto por qué brilla de esa manera? Bueno, no sé Ya lo averiguaremos Tengo un montón de vida Vale, hay que matar las urnas Vale, hay que matarlo todo ¿Y la poción? La fuente, que diga Vale, no me han quitado mucho No, bueno Puedo matarlas así, eh Bastante lamentable Pero... Oh, mira Si puedo pegarlas desde aquí, creo Si puedo pegarle Mala Pabilas Ah, mierda Buena, 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 buena Buena habitación esta Esta es la última ya, ¿no? Oh, holy Mi vida, por Dios No para de envenenarme Me ha quitado un montón Esto es dinero que no me interesa Bueno, si es que me interesa, eh Voy por él Debería check this way Vamos a ver Si puedo llegar al final Hay una fuente Pero hay que llegar Vamos No, estas no... Bueno, estas sí Vale, sencillo Podría haber sido una fuente Uf, lo conseguimos Vale, ya me lo pasé Pues... Cuéntame esto Tras de una acelerón Tenemos un 10% más rápido Tu ataque roja de iso Tu ataque especial Resulta un 20% más rápido Voy a llevarme esto Buah, Hades no creo que le mate, tío Hades sin resurrecciones No tiene pinta, eh No tiene pinta de que esto vaya a suceder bien Aire fresco Una época en la que Cerbero No habría permitido pasar Ni un alma por esa puerta Que tienes a tu espalda Salva el ranto ¿Qué me dice Cerfeo? ¿Deseo? ¿Heracles? ¿Odiseo? Hay infinidad de historias Sobre valientes Que se entraron en el inframundo Y volvieron Se marcharon únicamente Con mi permiso Y no dieron por descontada En mi buena voluntad ¿Crees que tienes derecho A irte de aquí por las buenas? A ir de tu legado Y a tus responsabilidades Pero he venido a decirte que no Venga aquí que te lo voy a explicar Cuidado Poseidon 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 Me flipa el llamamiento A partir de ahora Lo utilizaré infinitamente más Oh, me ha dado Oh, me ha dado, tío ¿Qué me pasa? ¿Que tiro las calaveras estas? ¿Qué me pasa? Ay, que mal lo he hecho ¡No! No, really ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, ese ataque! Con resurrecciones me cargaba a este tío Le he quitado una barra Con una sola vida ¡Qué putada, tío! ¿Has visto? Mi hermano ha vuelto Está aquí, por algún lado El bueno de Thanatos Siempre tan ocupado que no habla conmigo Igual que tu padre contigo, supongo No temas Orfeo Ya fanfarroné lo mío en vida Y mira dónde estoy Además, carejo de imaginación Para inventar relatos tan fantásticos Como los del Príncipe Sagreo ¡Vuelva! Pasa de largo, Zack Si el señor Hades No nos hubiera charlando Le he arriesgado todo Yo donde en la batalla Y aún así has fracasado Me parece que hay que cargarse bastante fuertes en el inframundo Aunque es probable que haya llegado más lejos Gracias a ti Encantado de ayudarte Sobre todo cuando me juego el puesto Cuando arriesgo todo lo que tengo Nos vemos Perdón, ¿se te ofrece algo, Príncipe Sagreo? Nada, solo quiero decirte que has luchado bien Las cosas no deberán ser como antes ¿Me permites un consejo? Coge fuerzas Y prepárate para morir La próxima vez que nos veamos Sangre de titán A cambio de un néctar de esos tochos Vale, pues está guay, ¿no? Al final hemos hecho una buena run Yo pensé que iba a palmar mucho más Necesito 20 llaves 20 llaves Vale, toque dorado El toque dorado al final no me ha convencido mucho, ¿eh? ¿El otro qué era? Cada nivel te otorga 10 de oro al principio De cada intento de fuga de la morada de Hades No está del todo mal Corazón Petrio Cada nivel añade 5 de tu salud total Más 45, ¿eh? Le voy a dar a tope esto Y el arma que utilizamos en la siguiente, gente El cañón Bueno, espérate La espada es la que tiene el este Vale, pues entonces tocará empezar con otra cosa Para poder utilizar la muela más tarde O sea, me pongo la muela para cuando vaya a luchar con Hades Creo que va a ser lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor para empezar? Gente, dadme consejos ¿Cuál es la mejor runa de las que tengo aquí? Para empezar 25 más de vida máxima No sé yo Bueno, toca decidir ¿Vale? Dadme consejitos en los comentarios Ha sido una buena runa a pesar de todo Yo pensé que iba a ser peor Pero bueno Llegamos a Hades y le quitamos la primera barra Cada vez estamos más cerca de matarle Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao Chao